bueno de vuelta a mix fight abraham y que tenemos ahora pues tenemos un combate de muay thai y una revancha en 60 kilos entre hamza bulshalham y eric esparza a hamza bulshalham que le tuvimos en cabo con nosotros estuvimos ya en el plató retransmitiendo otro combate suyo y ahora vamos a escuchar la presentación el speaker de mix fight siempre animando este grandísimo espectáculo y ahí tenemos la salida de hamza bulshalham del team cot y luchador de david guerra y jaime luongo en los madrileños camino del ring camino de la gloria a los madrileños abraham bueno ahí estamos no viendo a hamza y bastante simpático estuvo allí lo recuerdo lo recuerdo estuvo con pedro ruiz ahora sí pero ruiz el luchador vamos bueno vamos a recordar entre las presentaciones vamos a dejar que presente antes el espirio este último año ha entrenado las mejores escuelas de tecnología donde ha conseguido importantes victorias por caos de ahí su curre estilo trae, gran patiador con mucho trabajo técnico vemos una gran nación al siempre sorprendente Eric Esparza Bueno, pues ahí vemos la salida de Eric Eric Esparza del Training Unit un saludo para la familia del Training un saludo para todos ellos y gracias por acogernos también siempre que vamos a Valencia, bueno a ellos y a todos los gimnasios valencianos en los que hemos estado y con todos los atletas, con todos los luchadores que hemos podido compartir muchas gracias chicos porque nos hemos sentido como en casa esos días Grandísimas escuelas en Valencia una de las grandes capitales de los deportes de contacto Bueno y lo que iba a decir Abraham y es todos nuestros amigos lunes KO Magazine miércoles Mix Fight jueves KO Magazine Viernes Viernes Velada de Bellator Rampage Jackson contra Kimmo y Domingo Domingo Especial Bellator ¡Ah! Y nuestra Agri los viernes en Titan News ya emitimos prácticamente todos los días de la semana un formato distinto y vamos a intentar cubrir toda la semana completa en un breve plazo e incluso hacer más programas diarios ¿no? Desde luego podéis seguirlo todo en la web ya sabéis siempre en titanchannel.com 3W titanchannel.com queridos amigos habrá que hacer un concursito ya rápido ¿no? Unas guantillas unas camisetitas vamos a regalar algo la semana que viene habrán ¿eh? Pues ya listos va a dar comienzo da la señal el árbitro Les tenemos a los dos ya preparados Lleva un pantalón de de Romano habrán Sí Erick Esparza ¿no? Pues ahí Erick Esparza Rincón azul Hansa Bulsaham Rincón rojo intentó ese low kick hay un low kick duro Erick Esparza de momento los dos luchadores midiéndose al ritmo de la música Thai nos comentaste en otros combates de Thai que las protecciones que llevan en los codos es para precisamente las acciones en codo que no sean tan tan potentes o tan dañinas ¿no? habrán se producen muchos cortes con con los codos en en Muay Thai y bueno y de momento pues en España siempre se restringe un poco cosa que no pasa en Tailandia cambio de low kicks y con las manos durísimo ahora por parte de los dos buen movimiento de Hansa derribando a Erick Esparza decía Abraham que eso en Tailandia no sucede tú que has estado allí en Tailandia no no distinguen en Tailandia van a codo descubierto siempre en España también hay combates a codo descubierto el público que aplaude las acciones maravilloso habrán que se sigan así los combates uff intentó muy bien ese hiking pero ahora bonito el derribo de Erick Esparza bien con ese codo con esa rodilla perdón Hassabulsaham y le derribó a Erick Esparza de nuevo buen combate nos espera si si desde luego buenas acciones los dos rapidísimos bien con ese 1-2 Hansa y el low kick le lleva la presión hasta el rincón apretó en estos últimos segundos del primer asalto se queja de algún mal movimiento con el hombro vemos la presión con las repeticiones de las acciones más espectaculares Abraham bien con ese agarre Erick defendiendo el middle kick es posible Abraham o es cosa mía o me lo estoy inventando se ven más delgados a los a los luchadores de Moautei no es por el peso es por el peso no influye la disciplina no no es por el peso este combate es en 60 kilos los dos son delgaditos está coincidido vamos nada más están físicamente muy bien preparados se les ve pero son dos luchadores pues que tienen un peso pues de 60 kilos no muy grande no para esa patada en giro intentó Erick Esparza de nuevo sorprender a Hamza técnicamente muy buenos los dos por lo que estamos viendo muy bueno muy bueno buena guardia buenos movimientos ahora muy bien con ese low kick y cayendo con ese directo de hecha Hamza responde bien con el directo de hecha también Erick Esparza ahora llegó ahí bien con las manos Hamza intentándole separar con ese front kick al rostro Erick a Hamza que está llevando la iniciativa está presionando bien con ese middle kick llegan al clinch muy bien trabajando los dos el clinch intentando meter esas rodillas y con esos codos molestando Hamza a Erick Esparza ahora se salió con ese middle kick tocó con el low kick ahora está llevando el peso del combate Hamza que bonita la patada el giro y ahora ese rodillazo en salto Erick Esparza intentando esas acciones espectaculares para sorprender a Hamza y Abraham fíjate el tiempo que nos queda nada más de asalto 20 segunditos cuidado con esa rodilla ha quedado tocado ha quedado tocado Erick la ha cogido la ha cogido y la ha cortado y la ha cortado vamos a ver si le pueden bloquear un poco esa hemorragia Abraham puede ser el fin de este combate con esa rodilla fíjate el rodillazo perfecto y ahí tendría que hacer cuenta el árbitro se acabó dice que se acabó en que se acabó le llegó con esa rodilla es que le ha abierto una gran brecha le ha abrió bastante y es que le llegó esa rodilla tremenda pues enhorabuena gran combate de Hamza y enhorabuena también para Erick que nos ha dado un gran espectáculo pues ya tenemos al primer ganador de la noche a Hamza que ya estuvo en nuestro plató y bueno enhorabuena Hamza gracias buen combate bueno hay que seguir trabajando ha hecho muy bien ha sido un rival fuerte que ha salido duro intenta sorprenderle pero bueno mira al final pues le cogiste ahí le abriste y así es el Muay Thai pues nada enhorabuena y a seguir entrenando un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Gracias!